Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros no estábamos aquí en 2015, pero nos sorprende la ligereza y la falta de rigor con la cual se trata este informe de ejecución presupuestaria de la Cámara como si se tratara de un mero trámite administrativo, cuando realmente se trata de la asignación de recursos que permite al Poder Legislativo ser un contrapeso del Poder Ejecutivo y que permite dotar de la capacidad de ejercer ese poder a la sede de la soberanía popular, que debería de ser esta. Por lo tanto, nos parece que en un informe de apenas 12 páginas contando la propia portada se intente despachar este informe anual de ejecución presupuestaria del Congreso. Se trata de un informe que en cualquier empresa les parecería una broma, un informe que no incluye ningún tipo de memoria de ejecución, un informe que no incluye apenas detalles en el desglose de los gastos. Porque no vale incluir información si no hay previamente unos indicadores en los cuales se explique para qué se utilizan esas partidas. Porque la cuestión es, se dice que hay un 86% de ejecución. Muy bien, es mucho, es poco. No lo sabemos, porque no sabemos cuáles eran los objetivos que se pretendían cumplir con esa ejecución presupuestaria. ¿Se ha mejorado la velocidad y la diligencia de los trámites administrativos? No lo sabemos porque no hay indicadores para medirlo. Los trabajadores de la Cámara tienen mejores condiciones laborales y rinden mejor que la anterior legislatura o la anterior. No lo sabemos. Bueno, perdón, esto sí lo sabemos porque nos lo han contado y no es así. No tienen mejores condiciones ni los trabajadores ni los de sus contratas. ¿Se han mejorado los servicios documentales o de información económica? Tampoco lo sabemos porque no hay indicadores para controlarlo. En definitiva, necesitamos un desglose adecuado de los presupuestos. Y no lo necesitamos solo nosotros. También nos necesita la ciudadanía que está ahí fuera supervisando lo que hacemos y que al final es quien paga. Y quien paga debería mandar. Y aquí mandan los ciudadanos. Y por eso les exigimos que publiquen informes con un mayor grado de ejecución, con un mayor desglose. Abramos las puertas y ventanas a la ciudadanía que está ahí fuera. No le tengan miedo. Yo entiendo que algunos de los señores y señoras diputadas que llevan aquí toda la vida le puedan tener miedo a la luz, pero no, la luz no hace daño. La luz es fuente de vida y por eso tenemos que abrir las puertas y ventanas para que esa información salga de aquí y que la ciudadanía, que al final es la soberana, pueda auditar y pueda supervisar lo que hacemos. Muchas gracias, señorías.